California puede ser blanco de posibles ataques cibernéticos por ser la quinta economía del mundo, contar con varias de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y ser líder productor y consumidor de energía limpia, nos dice el comandante de CalCSIC, Jonathan Núñez. Estamos encargados de reducir la posibilidad de un ataque cibernético y los posibles impactos en nuestro estado, agrega Jonathan Núñez, quien enfatiza la asistencia que se da también al sector privado, destacando además la importancia de siempre estar alertas y preparados. Empezamos a ver cómo una guerra cibernética es un arma que puede ser utilizada para debilitar desde el sistema militar hasta afectar el servicio eléctrico en nuestros hogares, así que no oprime enlaces que no conoce o abra archivos que desconoce. Para más información puede visitar nuestra página news.calois.ca.gov